Leopoldo López es uno de los líderes de la oposición en Venezuela, está detenido en la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel militar aislado de otros reclusos, y mañana se conoce la sentencia en el juicio, y estén ni de teléfono su esposa, Lilian Tintori. Lilian Magdalena, Luis Iñazú, Jorge Lanata, que es en Buenos Aires. Buen día. Magdalena y Jorge Lanata, muchísimas gracias por este contacto, un honor hablar con usted y poder contarles que estamos viviendo como familia y como país en estos días en Venezuela. Me decían que recién usted estaba hablando, estaba en comunicación con su esposo. Sí, en este momento nos comunicamos, pudo llamar de la cárcel de Ramo Verde, y me pudo expresar cómo se prepara para el día de mañana, mañana termina el juicio, mañana deben dar una sentencia, y la única sentencia que esperamos es la libertad plena de Leopoldo López y de los estudiantes. Obviamente es muy difícil hablar de justicia imparcial en Venezuela en ese momento y desde los últimos años, pero ustedes, más allá de que la expectativa obvia es que el ser libre, porque es en verdad lo que tendría que pasar, ¿qué es lo que a ustedes les preocupa de lo que puede pasar mañana? Nosotros mañana estamos con mucha fuerza y con mucha fe esperando justicia. Por eso la sentencia tiene que ser la libertad plena de Leopoldo y de los estudiantes. Todos sabemos que esto ha sido un juicio injusto, que Leopoldo está preso injustamente desde hace un año y siete meses. En una cárcel militar, donde le han violado sus derechos fundamentales, le han quitado por muchos meses la visita familiar, le han hecho requisas violentas, le han quitado los libros, no le permiten escribir. Hoy en día le apagan la luz a la seta de la noche en la celda para que no pueda ni comer, ni leer, ni escribir, sino el día siguiente hasta las seis de la mañana que le abran el candado. Le limitan las llamadas telefónicas, por eso hoy nos sorprendió que un día antes del juicio lo dejaron llamar y llamó para pedir, de hecho, otros argumentos que necesita mañana para su defensa. Este juicio ha sido irregular e injusto porque no le han permitido ni pruebas ni testigos para defenderse, pero aún así ha dado la cara, hemos ido a juicio, Leopoldo ha estado ahí, y hemos escuchado a los testigos de la fiscalía, que es quien acusa. Y escuchando a más de 120 testigos no hay ni una prueba ni un testigo que oculte a Leopoldo de nada. Por eso estamos tan seguros de que lo tienen que liberar, porque sabemos que es un caso político, sabemos que en Venezuela hoy no hay justicia, sino que vivimos con un 97% de impunidad, esta es una cifra oficial según las Naciones Unidas y el Estado venezolano, que existe en el documento CAC, el último documento del Comité contra las Torturas de la ONU, vivimos en una impunidad tremenda en Venezuela, vivimos en crisis política, social, económica, y cada día se pone peor. Por eso pensamos que un paso a la justicia, un paso para los venezolanos, un paso para rescatar la democracia, es la libertad plena de Leopoldo López el día de mañana. Lidia, ¿en qué sostiene hoy al gobierno chavista? Bueno, lo sostiene que están ahí, porque ya perdieron masa popular, ya perdieron fuerza, ya perdieron simpatía de los venezolanos. Hoy, cifras oficiales, públicas y notorias, más del 86% de los venezolanos rechaza la gestión de Nicolás Maduro y quieren un cambio para Venezuela. Esa es la cifra de hoy, más del 86% de los venezolanos. Es realmente el país completo. Es realmente impactante como hoy, pues ya todos los venezolanos queremos algo distinto a lo que vivimos porque vivimos en crisis. Y estamos bajo un sistema antidemocrático que fracasó. Y este sistema ya tiene 16 años. Es decir, viene un cambio indetenible para Venezuela. Y ese cambio, nosotros no vemos otra forma de materializarlo que no sea de forma constitucional y pacífica. Con unas elecciones que tenemos el 6 de diciembre, en menos de 90 días hay elecciones parlamentarias y estamos seguros de que las vamos a ganar para el cambio positivo para Venezuela. ¿Y cuándo son las presidenciales? Las presidenciales son en el 2018. Diciembre del 2018. Pero hay medidas y hay vías constitucionales para cambiar el gobierno. Sí, con la enmienda, el revocatorio, la constituyente. La constitución venezolana nos da hasta 5 días para cambiar un sistema que tiene un país lamentablemente hoy destrozado porque lamentablemente vivimos en escasez, en inflación, con alto costo de la vida. Y lo más triste, vivimos con miedo porque cada 20 minutos matan a un venezolano por inseguridad. Además, Lilian, nos quedamos pensando acá, ¿no es cierto?, lo que dijo de la falta de luz desde las 7 de la tarde, ¿no es cierto?, dejar a una persona en la oscuridad. Es de una crueldad medieval directamente, además si está aislado de los otros reclusos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no lo ves? Sí, a Leopoldo no han querido torturar, lo han querido doblegar, han querido incluso que se vaya al país. A nosotros trataron de convencernos para que Leopoldo, antes de su entrega, que fue pública y masiva, se fuera del país, directamente de la voz de Diosdado Cabello. Y Leopoldo dijo que no, que nunca ha sido ahí. Luego el presidente Maduro dijo que lo cambiaba por otro preso en los Estados Unidos. Y Leopoldo dijo no, yo no quiero que me cambien por nadie, yo quiero que se haga justicia en Venezuela. Lo han tratado de torturar, no solamente a él, sino a todos los estudiantes que están presos. Pues hoy en Venezuela hay 78 presos políticos. Nosotros no somos la única familia que está pasando por un momento difícil. Son 78 familias de presos políticos y son millones de venezolanos que viven hoy en una violación sistemática de sus derechos humanos porque no consiguen alimentos básicos ni medicinas. El día a día es muy difícil en Venezuela. Muy difícil. El trato ha sido aislarlo, aislar a Leopoldo absolutamente, aislarlo. Que la gente no se entere de él, que la gente no lea sus cartas, que la gente no lo oiga, graban sus llamadas por teléfono, lo tienen absolutamente vigilado con cámaras dentro de la cárcel. Es realmente una persecución. Te hace una pregunta a Natalia Nivigia que está acá en la mesa. Buen día, Lilian. Leopoldo López es el preso de Nicolás Maduro, como no lo ha sido Capriles de Chávez y se ha vuelto la figura de contraposición. Ahora, tu optimismo se contradice a lo que se viene diciendo en algunos lados porque dicen que Maduro está muy dispuesto con su dominio de la justicia a darle los 13 años de prisión que le caben por una acusación del gobierno a través de la justicia de instigar a la violencia pública, de la asociación para delinquir, daño e incendio. Lo acusan de ser el autor intelectual de las marchas y protestas callejeras de 2014. ¿Qué estrategia tienen ustedes si eso ocurre y le dan 13 años de prisión? Nosotros no vemos otra sentencia que nos sea de la libertad plena. No la vemos porque hemos llevado el caso a instancias nacionales y a instancias internacionales y la defensa ha sido muy clara. Pero Venezuela no reconoce. Hoy la CIT, algo que se relaciona justamente con las denuncias también que ha hecho la Nata, condenó al gobierno venezolano y se pone a favor de la denuncia de RCTV por el cierre de esta cadena radiodifusora. Pero Venezuela no reconoce a la CIT, no reconoce mediación alguna en lo que le están pidiendo ni de UNASUR ni de OEA para reabrir las fronteras con Colombia. ¿Cómo van a oír que liberen a López? No, solamente no reconocen a esos agentes. Sacaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser vinculante a Venezuela cuando Leopoldo López se presentó ante un juicio de Venezuela, del Estado venezolano contra Leopoldo López, cuando lo inhabilitaron. Leopoldo ganó el caso y Venezuela decidió separarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de que estamos en un Estado antidemocrático. Estamos hablando de que Maduro en el gobierno no acepta ningún ente vinculante violando el artículo 23 de nuestra Constitución venezolana, que es clara y dice cualquier ente vinculado al Estado venezolano debe ser acatado inmediatamente. La ONU ha pedido la libertad de Leopoldo cuatro veces y la jueza Susana Barreiros y el régimen de Maduro no acata esa decisión. Hay marcha, hay marcha, hay marcha, hay marcha. Precisamente esa es nuestra lucha, precisamente nuestra lucha es la defensa de la justicia, de los entes internacionales vinculados al Estado venezolano, que son entes que existen precisamente para que estas cosas no pasen en ningún país, no solamente en Venezuela. Lilian, te hago un par de preguntas personales. Ustedes tienen hijos. Sí, tenemos dos hijos. Manuela, que tiene cinco años, y Leopoldo Santiago, que tiene dos años. Muy chiquitos. Bueno, la nena de cinco, ¿cómo está viviendo? O sea, ¿qué pasó en tu casa con todo esto en el último año y medio? ¿Qué pasó en tu vida? Nos cambió la vida, nos cambió la vida, nos hemos enfocado en la defensa incansable de los derechos fundamentales, en la defensa de cada uno de los presos políticos, son 78. Hemos hecho un trabajo constante aquí, adentro de Venezuela y fuera de Venezuela, llevando la verdad de lo que pasa en Venezuela ante el mundo. Hoy, después de un año y medio, Latinoamérica completa conoce qué está pasando en Venezuela. Hoy, después de un año y medio, de lo difícil que ha sido y del compromiso que tenemos con cada uno de los venezolanos, nos sentimos con fuerza y con más ganas de seguir luchando, porque lo que hemos vivido es algo inmensamente injusto. Las torturas, las persecuciones, las censuras, los ataques a los medios de comunicación, a el nacional, por ejemplo, el tal cual, la patilla, nuestros medios de comunicación, han sido censurados, perseguidos, nuestros estudiantes, el futuro de Venezuela, y eso nos ha llenado a nosotros de más compromiso y de más fuerza para seguir luchando. Pero, ¿qué tenemos más compromiso? Ha sido difícil, sí. Sabemos que es muy difícil. Pero, si no luchamos nosotros por nuestro país, por nuestra patria, ¿quién lucha? Lógico. Ahora, Lilian, vos decías que estaba permanentemente espiado, ¿no es cierto?, por cámaras. Y también, cuando vas a visitarlo, cuando tenés ocasión de verlo, los están espiando todo el tiempo. Sí, nos ponen a un funcionario a que esté cerca de nosotros en la visita, muy cerca. Y, por supuesto, es algo que yo rechazo y siempre les pido que se vayan, porque yo quiero intimidad con mi esposo. Pero también hemos descubierto cómo en la celda y en el locutorio, donde le puedo hablar con sus abogados, hay aparatos que graban las conversaciones. Y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar por teléfono, esa llamada es grabada. Es una persecución constante, y esto lo hemos denunciado en la Defensoría del Pueblo aquí en Venezuela, y también en instancias internacionales. Natalia. Sí, quería saber qué piensa de la reacción del gobierno argentino con lo que está pasando en Venezuela. Usted, Lilian, estuvo muy agradecida con Dilma Rousseff, que le mandó una carta inclusive, y quería saber ante sus pedidos a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Sí, no solamente hemos querido solidaridad y que se pronuncien, sino yo viajé para Argentina, a Buenos Aires, y tuve la oportunidad de expresar el caso en la Cámara de Diputados, con muchísimos líderes ahí, en la Argentina, que están realmente preocupados. Yo nada más quiero que se imaginen por un momento que agarran preso al alcalde de Buenos Aires y se lo llevan sin orden de detención. Por un momento, imagínense eso. Eso fue lo que pasó cuando se llevaron presos al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que sigue preso en su casa, o al alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, que hoy está preso en su casa. O sea, realmente hemos vivido momentos muy difíciles. Yo espero, yo tengo la esperanza de que los líderes del mundo reaccionen, sobre todo las mujeres. Y en este caso le doy un mensaje una vez más a Cristina, a la presidenta, que es el momento de la solidaridad, es el momento de alzar nuestras banderas de los derechos humanos, que sabemos que en Argentina es fuerte la bandera de los derechos humanos. Bueno, es momento de compartir esa bandera, porque los derechos humanos no tienen fronteras. Y le pido como mujer, como madre, como activista de derechos humanos, que este es el momento que alce su voz. Necesitamos a los líderes del mundo. Y yo confío en las mujeres. Las mujeres somos sensibles aún más, porque las mujeres damos vida. Y yo no puedo creer todavía que estas mujeres, líderes latinoamericanas, tan cerca de nosotros, tan cerca de Venezuela, todavía no han hecho una postura contundente y precisa acerca de lo que está pasando en Venezuela. Sí, realmente, Lilian, acá nos ha emocionado a todos en la mesa, porque efectivamente, en el caso de la presidenta de la nación, el matrimonio Kirchner, digamos, se embanderó con los derechos humanos muy tarde. Y ahora, realmente, es inexcusable, y lo digo como ciudadana, ¿no es cierto?, es inexcusable que no hayan contestado a tus pedidos. Sí, pero como te digo, nunca es tarde. Ya el día de mañana se termina la sentencia, el día de mañana podemos ver, después de un juicio, qué ha pasado hoy en un día fundamental para que con una frase, con una palabra, con una voz, el pueblo argentino se sienta orgulloso de líderes que están preocupados por la libertad de un continente, porque al final lo que pasa en Venezuela replica en toda Latinoamérica. Creo que nunca es tarde, creo que el llamado es que lo haga, que lo haga hoy, que lo haga mañana, que lo haga en cualquier momento porque Venezuela se lo va a agradecer. Y yo no lo dejo de pedir en actos públicos, siempre nombro a las líderes del mundo, siempre nombro además a las líderes del mundo, que son mujeres, que nos sentimos totalmente en sintonía, en sintonía porque además son pueblos que han vivido dictaduras muy fuertes y que Venezuela estuvo ahí en esos momentos. Aquí está mi hijo Leopoldo Santiago que tiene dos años. Fuerza y fe, dile, dile a ellos, en Argentina. Fuerza y fe. ¡Y fe! Libertad para papi. ¡Fuerza papi! Libertad para papi. Y él es Leopoldo que tiene dos años. Él aprendió a caminar en la celda con su papá. Cuando Leopoldo lo metieron preso, él gateaba. Y aprendió a caminar. Ya corre, ya dejó el pañal. Y él está creciendo sin su papá en su casa. Pero con un ejemplo, con un ejemplo de lucha, con un ejemplo de valentía. Y es difícil, pero tenemos que seguir.